Atención, señoras y señores, me voy a Joaquín B. González, Provincia de Salta, Establecimiento San Miguel, 110 los machos que tengo en pista, 190 kilos, atención, con 30 y 60 días para el pago, buen ternero también, ahí lo tenemos, plata por ellos, cuánto les quieren, por el parrancalo que vale 190 kilos, rapidito andando. Ay, estabas en el remate vos, el pibe CrossFit, 70 pesos tengo parrancalo que vale más plata, hoy va, ¿cómo no me compraste los colorados? Bestia, 70 pesos hoy va, 70 y medio, medio y uno, un y medio, medio y dos, dos y medio, medio y tres, tres y medio, medio y cuatro, 70 y tres y medio, una, 70 y tres y medio, dos, 70 y tres y medio, es un buen ternero, está lindo con el quilaje que tiene, mirá, caja, armonioso, 70 y tres y medio, una, 73 y medio, dos, 73 y medio voy a vender y se va, una, dos y vendí, 70 y, allá lo tengo a Don Hugo que no sé que está mirando y está el preci de la sociedad rural que está anotando los precios y todas las cosas muy prolijamente, 73 y medio, una, 73 y medio, dos, cuatro, cuatro y medio, y Javier Rodríguez Cross está contentísimo porque le he pedido zona de satélite y me va a reventar la cloqueta porque son dólares, cuatro y medio, cinco, voy en el lote, cinco, hace dos horas que arranqué el remate, 75, una, 74, cuatro y medio, una, cuatro y medio, hoy estabas medio dormido pero veo que estás súper atento, 74 y medio, una, 74 y medio, dos, 74 y medio, se va lo de Joaquín B. González, y se va, 74 y medio, una, 74 y medio, dos, 74 y medio, gracias igual, fue y vendí, establecimiento de los Dátiles Generalveria, saludo a Rafi, vamos, los Dátiles Generalveria, 75, los machos especiales que tenemos, 160 kilos, están un poquito más, ven, más devastados, están en una zona más complicada, pero está muy lindo el ternero, 30 y 60 días, lo de los Dátiles, ahí lo tenemos, plata por hecho, cuánto les quieren poner para comenzar, que vale que me dicen cuánto, 68, ah perdón, porque en el Corral 7 hay, esperá, que se me pegan las hojas como los billetes, en el Corral 7, en el mismo establecimiento, hay 37 terneras de 140 kilos, que si alguien compra los machos, quiere tomar la opción de llevarse las 37 terneras para hacer una doble, lo puede hacer, pero yo también puedo vender los machos solos, no tengo necesidad de vender las 37 obligadas, ¿estamos? Vendo los machos solos con la opción al Corral que sigue, que después les muestro las terneras que son muy lindas, pero son livianitas, 68, me dijeron para arrancarlo, voy, va, 68, tengo, va, 68 pesos, va, 69, 70, 70, 71, 71, 72, no, 3, no, 72 pesos, voy a vender y vendo una, 72 pesos, voy a vender y vendo dos, 72 pesos, voy a vender y vendo tres, y 72 pesos, ojo que están en 160 kilos, es un regalo esto, mirá que lindo ternero, mirá que lindo ternero, no está para bañar, pero está lindo, 72 pesos, para zona sucia está bien, 72 pesos, vendo una, 72 pesos, vendo dos, 72 pesos, vendo tres, y 72 pesos, tenemos buena ternera hoy también, el lindo lote de macho y hembra, y 72 pesos, vendo, vendí, se va y se va, está contándole agropecuaria a la boina negra, le está contando al cliente por teléfono, recién en qué tipo de lote le está por vender, 72 pesos, vendo una, 72 pesos, vendo dos, y 72 pesos, vendo, vendí, se va, ¿qué pasó? Esos son los enemigos que nos están cortando los teléfonos. 72 estoy, y medio, 73, es decir, el de la cocina que se calle. Yo los espero, se cortaron los teléfonos, la única voz que se escucha es el cocinero allá en el fondo, 72 y medio, vendo una, 72 y medio, vendo dos, estoy vendiendo el lote seis, y les voy a mostrar si quieren mientras tanto las terneras, por si alguno se las quiere llevar, mostrame el siete, director, 72 y medio, ¿no? 72 y medio, una, tranquilo, tranquilo, Santiago, ¿no? 72 y medio, dos, y 72 y medio, pido 73, pueden ser los machos solos o las hembras que son estas, mirá la calidad de la hembra, 140 kilos, 72 y medio, una, 73, tres y medio, tres y medio, cuatro y medio, les grito a ver si escuchan, y medio, 74, una, 74, dos, 74 pesos, vendo, vendí, se va, volvé al lote número seis, una, dos y vendí, 74, va, una, dos, ¿qué es eso? ¿te espero o no? Jorge te está llamando, Jorge, te estamos llamando, queremos ganar, 74, una, 74, dos, 74 pesos voy a vender y se va, una, dos, 74 pesos, vendo, vendo y se va. En Apolinarios, Arabia, Salta, 90, los novillitos, 275 kilos, novillito a campo, sobre rastrojo de maíz, tienen 10, 11 meses de edad, cabeza de aparición, mirá lo que son, lo ponemos como un novillito, por alquilaje, 275, pero mirá la carita del ternero, destetado y mirá la carita del ternero, no destetado recién, obviamente, espectaculares son, 275 kilos, 30 y 60 días para el pago, se pesan sobre camión con el 3%, mirá qué lindo que son, qué buenas, qué clasudo que están, la verdad, espectacular, esta nueva camada del albardón, lindísimo, ¿cuánto le ponemos para arrancarlo? ¿qué vale? ¿qué me dicen? 275, ahí los tenemos, ¿cuánto le pongo? ¿qué vale? Es como un ternerón, es como un ternerón, mirá lo que son, a campo, sobre rastrojo, ahí los tenemos, ¿cuánto le ponemos? ¿qué vale? Corral número 8, todos con el teléfono llamando, pero pónganse las pilas, llamen, 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 vamos, que después se arranca con los macho y hembra, vamos, ¿cuánto le ponemos para Gonzalo? ¿qué vale? Lindísimo, ¿eh? ¿cuánto? ¿quiere que nos oriente? ¿cuánto vale? ¿70? ¿6, 9? ¿6, 9? ¿6, 8? ¿cuánto le ponemos? ¿qué vale? Es espectacular, mirá lo que son, no tiene base, no tiene nada, vale, ¿cuánto le ponemos? 30 y 60 días para el pago, a campo, ¿cuánto vale? Ni siquiera hay que describirlo, son espectaculares, brancos negros, colorados, en su gran mayoría, ahí lo tenemos, ¿cuánto le pongo? ¿qué vale? ¿qué me dicen? No se enfríen muchachos, no se enfríen, que esto es espectacular, ¿eh? Esto es espectacular, mirá lo que es, están en la polinaria de Sarabia, como siempre, dale, ya entré en calor, arranco, ¿cuánto? ¿cuánto? 64 tengo yo, ¿cuánto tenés vos? 64 tengo para arrancarlo, que vale arriba 70, porque pesan 2,75, pero son ternerones, con esto ganás mucha maguita, que con un ternero de 180 kilos, 64 tengo para arrancarlo, vos y va, 64 tengo, va, 64, 4, 4, 4, 4, 4, voy a vender y vendo uno, 64 voy a vender y vendo dos, 64 y medio, 65. 65. Es bueno, es muy bueno. 65 para allá. 64 y medio, una, 64 y medio, dos, 64 y medio, tres, ya sé que tienen, pero que resuelvan rápido, porque que no me duerman, 64 y medio, una, 64 y medio, dos, y medio y cinco, y cinco y medio, no, 60, mirá lo que es esto, hombre, vale 68, 69, por abajo de la pata de arranque, 65, una, 65, dos, 65, tres, y 65 voy a vender y se van, 11 meses tienen, mirá lo que es la clase y la calidad, 65, esperá que me llaman a mí ahora, 65, vendo dos, tomá, sí, ¿qué le querés poner? 65, estoy, y medio, y medio, 66, tomá, ahí te lo paso ya aquí, 66, 66, 66 y medio, despiértense muchachos, y medio, y siete, vayan pidiendo, loco, si tú vales 70 por abajo de la pata, 66 y medio, vendo una, 66 y medio, vendo dos, 66 y medio, vendo tres, y 66 y medio, voy a vender y se va, una, 66 y medio, vendo dos, 66 y medio, vendo tres, y 66 y medio, 11 meses, 275 kilos, 60 y 67, pelado, se acaban los machos, empiezo con el macho y hembra, de casualidad, no, no, 67 o se lo vendo al otro, no, es cuestión de acá estar, no estamos en otra cosa, 66 y medio, una, 66 y medio, dos, 66 y medio, voy a vender y se va, una, dos, 66 y medio, vendo, vendí, se va y se va, no empecé, Jackie, por favor, 66 y medio, una, dos, 67, un tiro más, no, fue y vendí, engordar, 66 y medio, que se va, no, se va, no, si 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 va, no, Gracias.